Para nosotros fue una novedad cuando hablamos con el señor Sampela. Él nos dijo que este programa está para toda la gente que realmente use tubo o garrafas. Se le va a depositar, se tiene que llenar una planillita que yo las tengo acá para que los vecinos la vengan a buscar. Con esta planilla se le va a depositar, creo que son 150 pesos a 200 para que ellos puedan usarla o en garrafa o lo que necesiten. Pero en realidad le corresponde a todas las personas que usen garrafas. No es por si tiene sueldo o no tiene sueldo. Todas las personas lo pueden hacer porque lo manda directamente a Nación. A ver, repasamos. ¿Cómo es el formulario? ¿Qué documentación hay que presentar? Llenar esta planilla que acá te pide fotocopia del DNI y no me acuerdo qué más. Pero bueno, con esta planillita van a CES y ellos le depositan después la plata. ¿Alguna documentación en particular? Sí, es documento. Creo que recibo el sueldo, pero no importa si la cantidad que cobre, porque como es Nación, va para toda la gente igual. No importa si cobra X cantidad de sueldo. Es para todos los que usen garrafa en cilindro o gas. Llenan esta planilla y van directamente a ANSES y ahí después ellos mismos le explican qué día va a entrar esa plata a una caja que tengan o creo que ellos le van a explicar mejor. Pero bueno, con esta planilla pueden acceder a 150 pesos que le da el gobierno. Como estamos ahora, viene bien la ayuda, lo que aclaró el señor Sampela, a los vecinos que estuvieron el viernes en la reunión. Y que bueno, esto ayuda no mucho, pero bueno, como está la situación, que los 32 no tienen calefacción. Y le dan a 10 personas nada más la leña, que no sé si se la han dado porque como, bueno, de que apareció la leche vencida acá, yo no he tenido contacto con la señora Ingrid, así que no sé si le están ayudando o no. Pero bueno, este viernes nos vamos a volver a juntar y bueno, vamos a ver. Lo que sí me dijeron ayer, que las cuotas habían llegado elevadísimas de las casas y que bueno, vamos a ver qué vamos a solucionar. Le vamos a pedir a una persona del IPB que venga a dar una explicación y si no vamos a agarrar con los vecinos y nos vamos a ir al IPB. Porque le tienen que dar una solución porque ya le llegaron las casas elevadísimas y no hay respuesta. ¿Podemos repasar algún monto? ¿Nos puede contar qué tan grande llegó ahora la cuota? 10.000 pesos, así es, 10.000 pesos y el viernes van a traer las boletas para que veamos nosotros que es así y que no están dando la solución que ellos habían dicho que le iban a dar. El IPB había arreglado con la gente que ellos no iban a pagar las cuotas hasta que no esté el tema del gas porque se le iba a ir mucho. Pero bueno, ninguna de las partes, ni municipio ni el IPB cumplió con lo pactado.